Esta planta hermosa, que ahora no está en todo su esplendor con las varas y sus flores amarillas, se llama vara dorada, y solita, solita, se encarga de dejar hijitos. Había dejado hijitos por acá, adentro de esta otra planta que es un cedrón, por acá. Entonces los estuvimos sacando, con ellos vamos a hacer una macetita para regalar, pero también vamos a poner el resto de los hijitos en el lugar que le corresponde adentro de esta goma, que es su espacio, para que crezcan. Estos suben, acá tenemos un hilito, probablemente después cuando vayan creciendo los vayamos metiendo en el medio, para que queden erguidos, o esta ya estaba torcida, por eso fue así como quedó, pero después les salen a partir de febrero o marzo unas flores hermosas. Hay dos plantines en esa maceta, se llama vara dorada, y va a crecer como una vara alta, que va a tener luego un penacho, así, así, que este ya está seco. Hay que poner la macetita, en todo caso, al lado de la pared, en un lugar donde uno la pueda sostener. Acá nosotros estuvimos sacándolas de alrededor, después lo voy a publicar y si querés ver el video lo vas a ver. Entonces cuando crecen las metemos entre estas dos, como se llama, soguitas, para que estén derechitas, que esto no pasó, como no lo hicimos con tiempo, quedaron torciditas, pero son una belleza. Tengo la ficha, la ficha está en Instagram y en Facebook. Como ya está acomodándose en su lugarcito y se está levantando después de ponerle tierrita en buen estado y regarla. Ya le gusta su lugar. Bueno, me parece que sale, que se ve. Las varas doradas están totalmente erguidas, felices en su nueva maceta.